Bien, estamos por iniciar la audiencia pública prevista en el manual para la recepción de esta prueba. Doctora Flores, tenga la bondad de decirnos sobre la justificación de su aspiración a pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Gracias, buenos días doctor. Agradezco la oportunidad para poner en conocimiento de la ciudadanía en general el perfil de la postulante. Mi nombre es Marcia Flores Benalcázar. Para decir la justificación del por qué razón quiero pertenecer a la Corte Nacional, es importante que vaya a mis antecedentes primero. Y en torno a eso, poner en conocimiento mi experiencia profesional. En primer lugar, quiero decir que provengo de una familia muy humilde, muy pobre. Mi padre fue un obrero de la Coca-Cola, una persona analfabeta. Mi madre, una campesina con tercer grado de escuela, migrantes de la ciudad de San Gabriel. Vinieron a la capital en búsqueda de mejores días. Pertenezco a un hogar de seis hermanos y ocupo el cuarto lugar. Al pertenecer a una familia pobre, desde muy niña sufrí en carne propia la necesidad, la diferencia económica, la injusticia social, la diferencia entre ricos y pobres. Y eso fue creando en mí una conciencia que fue reproduciéndose a lo largo de mi vida estudiantil. Empecé estudiando mi primaria en una escuela fiscal del barrio, en donde no teníamos baterías sanitarias, en donde no teníamos columpios, en donde el patio era de tierra y en donde aprendimos a convivir con esas necesidades. Me distinguí como buen estudiante, porque iba creando en mi conciencia la necesidad de que eso tenía que cambiar, de que debía haber un método como para que la gente viva la igualdad. De que si bien es cierto no podemos alcanzar una igualdad total, por lo menos tender a esa equidad. Posteriormente, en mi vida secundaria, estuve en el Colegio Fiscal Manuela Cañizares, en donde tuve la influencia de la época, de la ideología del Che Guevara, de la revolución socialista. Y pensaba en mis adentros de que probablemente ese era el mecanismo. Eso me llevó a ser líder estudiantil y en el año 1981-1982 fui presidenta del Consejo Estudiantil. Estuve en el cambio de época política del país, desde el año 1979, cuando el país regresó a la democracia. Y sentía la necesidad de los obreros de tener una mejor remuneración, de tener una casa propia, de tener una canasta básica que cubra las necesidades de las familias. Pronto me hice madre y a los 19 años tuve un cambio de vida rotundo. Empecé a trabajar a los 18 años con un abogado, porque ya mi tendencia era buscar en el derecho esa necesidad que deben tener todos los seres que necesitan. En primer año de universidad, dentro de las primeras clases de Código Civil, aprendí lo que es la ley. Esa voluntad soberana del pueblo, que manifestaba en la forma prescrita en la Constitución, que manda, prohíbe o permite, me daba la idea de que se podía alcanzar, se podía llegar a hacer algo más. Y de que cuando nos enseñaron que el derecho romano, la justicia es dar a quien lo que le corresponde. Y quién va a dar a cada quien lo que le corresponde, me decía. Fui estudiante y en tercer año empecé a ser servidora pública. Pertenecí a la Comisión de Límites Internos de la República del Ministerio de Gobierno. Entonces aprendí cómo nuestros propios pueblos, nuestra propia gente, lucha entre sí por territorios y que detrás de eso hay intereses que no permiten avanzar ni a los unos ni a los otros. En esta Comisión de Límites se tramitaban los problemas limítrofes entre Guayas-Chimborazo, entre Chimborazo-Cotopaxi, entre Pichinche-Esmeraldas y detrás de eso, ¿qué hay? No había nada más sino intereses que los grupos políticos pretendían, porque detrás de eso había una economía. En el año 1986 me gradué como licenciada en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Central y posteriormente me gradué en el año 93 como doctora en Jurisprudencia y abogada de los Juzgados y Tribunales de la República. Para el año 1993 y una vez graduada, empecé a ejercer la profesión como abogada en calidad, perdón, en calidad de abogada externa del Banco General Rumiñahui. Como todos los abogados nuevos, inicié mi carrera profesional haciendo las cobranzas del banco. Eso me permitió conocer a la gente que tenía los problemas económicos a los que tenía que yo ir a cobrar, hacer las diligencias de secuestro y eso me involucró tanto en la parte profesional, porque aprendí el derecho procesal civil, aprendí las medidas cautelares, aprendí a hacer demandas, aprendí el trámite ejecutivo, aprendí el trámite verbal sumario, aprendí el trámite ordinario y también me hizo involucrar con la realidad de las personas, porque detrás de cada diligencia que practicaba, conocía una problemática social, conocía las necesidades de las personas que no tenían para pagar y que yo estaba ahí cumpliendo la ley, sacándoles sus cosas para luego decirles a ustedes, si no pagan, les voy a rematar. Ese trabajo lo vine haciendo hasta el año 95, en el que abrí mi oficina y ejercí la profesión. Como abogada en el libre ejercicio profesional, fui abogada, asesora de los centros comerciales del Ecuador, de los centros de revisión vehicular de ConstruOcuador, empresas privadas grandes, en las que se ve la otra cara de la medalla, en donde ahí se busca el desarrollo, en donde se busca la inversión, en donde hay el dinero que se invierte para ganar más, y el otro lado en donde está la gente que trabaja, la gente que necesita de ese dinero. En el año 2004, en el boom de los tratados de libre comercio, tuve interés por conocer qué es lo que había más allá de nuestras fronteras, y así tuve la oportunidad de viajar a la Universidad de Salamanca a hacer un derecho de especialización en derecho internacional privado. Esta experiencia me permitió tener profesores de alto nivel, profesores del Tribunal de La Haya, en donde me hicieron ver lo inmenso que es el mundo, y lo diminutos que somos nosotros, y las aspiraciones que quisiera para mi país. Quisiera crecer, quisiera competir, quisiera importar todo lo bueno, y sacar de nosotros todo lo malo que tenemos. Tal vez dentro de eso, el resentimiento del pueblo mismo por esta inequidad que hemos tenido. Cuando regresé al país, y con mucha curiosidad ingresé a la Universidad Central, al Instituto de Postgrado, en donde hice mi maestría en Ciencias Internacionales. Esta maestría me permitió conocer lo que es las riquezas de nuestro país, las fortalezas de nuestro país, y que hasta entonces no se las había explotado. Me refiero al derecho marítimo, al derecho aeronáutico, al derecho consular, hay tantas y tantas cosas que el común de la gente no las conoce, que los estudiantes de derecho no las sabíamos. Sin embargo, me dio Dios la oportunidad de conocer y de experimentar, y de ir acrecentando mis conocimientos para ponerlos al servicio de la comunidad, del pueblo, de mi pueblo. Una vez que terminé la maestría, y después de 15 años de ejercicio profesional, postulé en el último concurso de la ex Corte Superior de Justicia, al cargo de juez suplente. Concurso que lo gané por méritos, era un concurso no de oposición, sino únicamente de méritos, y fui nombrada jueza décimo segundo de lo civil de Pichincha, suplente. Entré en funciones en el año 2008, y en esa calidad me desempeñé durante un año por ausencia del titular. En el año que estuve como jueza, despaché alrededor de 750 causas, en un año, número totalmente insuficiente para la carga procesal. Habían cerca de 5.900 causas. No era la pereza, no era la falta de trabajo, no era la falta de dedicación, era el exceso de trabajo, es la cantidad de problemas que existían, que físicamente es imposible que en un año se pueda cumplir, a cabalidad con todo el trabajo pendiente. La experiencia de jueza ahora estaba al otro lado del escritorio, ahora estaba en mis manos administrar justicia, tratar de dar a cada quien lo que le corresponde. Tarea muy difícil, porque considero que una cosa es dictar sentencias, y otra muy diferente, hacer justicia. En torno a eso, sin embargo, dentro de lo que estuvo a mi alcance, pude satisfacer muchas necesidades de la gente que esperaba por lo menos esa sentencia. En el mes de octubre del 2008, y estando en funciones de juez, nos correspondió el cambio de constitución a todo el país, y ahora estábamos frente a un nuevo ordenamiento jurídico, del que poco o nada conocíamos, un nuevo paradigma, nuevos principios, nos hablaban del control abstracto, del control concreto, nos hablaban de garantías constitucionales, nos hablaban de derechos, y todo eso en una sociedad en donde todo confunde, todo el mundo quiere opinar, sin tener el mayor conocimiento. Tuve los cursos de capacitación, y aproveché la oportunidad de haber estado en calidad de juez. Cuando terminé mis funciones, seguí perteneciendo al banco de jueces temporales, y durante un año más me encargaron algunos juzgados de familia, una problemática social grave también, que lamentablemente, por muchas leyes que haya, es difícil de solucionar. Sin embargo, una vez que concluí mis funciones de juez, entendí que debía regresar a la academia, y entré a la Universidad Andina Simón Bolívar a hacer mi grado de especialización en Derecho Procesal. La Alma Mater me brindó la oportunidad de ampliar mis conocimientos, de profundizarlos en algunos, y de renovarlos, y de conocer nuevas oportunidades, nuevas cosas. Una vez terminado este curso de especialización, y habiendo regresado a libre ejercicio profesional, el país me brindó la oportunidad de pertenecer a la empresa petrolera flota petrolero ecuatoriana, en donde desempeñé las funciones de gerente jurídico. Entonces, vi una vez más la ineficiencia de nuestras empresas durante años y años. Una empresa pública que había estado en manos de los militares desde el año 70 aproximadamente, y que empezó con siete barcos, estaba en igualdad de condiciones con una empresa denominada Sacos de Grecia, que empezó en la misma época y con el mismo número de barcos. Nuestra empresa, después de 40 años, seguía teniendo los mismos siete barcos, mientras en Grecia había crecido esta empresa a 200. Eso me va dando la magnitud de que las cosas tienen que cambiar, de que tiene que haber una renovación, una innovación, de que es necesario que la gente participe, de que la gente que aprenda ponga en práctica en algún momento todos los conocimientos, porque de lo contrario sería inútil que estudie, 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 me valga de todos los elementos, me aproveche para mí mismo y no ponga el servicio de la comunidad. Una vez que estuve en la flota petrolero ecuatoriana, concursé para la calidad de jueza en la Corte Provincial de Justicia de Pichinche. Estoy ostentando actualmente la calidad de jueza de la sala civil y mercantil de la Corte Provincial. Una tarea que me gusta, es una tarea a la que le pongo fe, creo en la justicia, creo en el derecho, creo en la equidad, creo en la igualdad de las personas. ¿Por qué quiero llegar a la Corte Nacional de Justicia? Porque tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo la decisión, sé que nosotros podemos cambiar, sé que nosotros, teniendo el conocimiento de la sociología jurídica, podemos crear nuestra propia teoría del derecho, porque sé que nosotros en la Corte Nacional podemos hacer nuestros propios precedentes porque tenemos una realidad nacional a la que responder, porque es bueno que nuestra Constitución se haya valido de todos estos trasplantes jurídicos de sistemas como el jurídico romano, como el Comauló, como el anglosajón, pero que nosotros tenemos una realidad nacional a la que nos debemos y de que es necesario que surjan nuevos abogados, nuevos juristas, como en otra época fue el doctor Víctor Manuel Peñerrera, el doctor Juan Isaglo Bato. Necesitamos que la academia haga surgir a estos profesionales, a estos juristas. Me he empeñado en cada día ser mejor y cada día aprender más y que desde la posición en la que me encuentro, por mucha argumentación que dé, es difícil que pueda ir marcando una línea de conducta para salir adelante, para lograr el objetivo que creo que todos esperamos de la Corte Nacional. Desde la Corte Nacional nace la jurisprudencia, que es la verdadera seguridad jurídica. Estoy convencida de que la seguridad jurídica no está en el artículo 82 de la Constitución ni en la fría letra de la ley. La Constitución está en los actos y en las decisiones que la Corte Nacional toma a través de sus resoluciones, de sus decisiones, cuando va creando precedentes jurisprudenciales, cuando va marcando la línea para que por ahí vayamos caminando los juristas, los abogados, los estudiantes y la ciudadanía, cuando sepa la gente que hay sentencias, hay precedentes por los cuales vamos a caminar y de que por mucho que quieran decir que el juez se ha vendido, que el juez es corrupto, no lo van a poder lograr, porque desgraciadamente hoy por hoy es tal vez este cambio de época que nos ha tocado vivir en donde en un momento dado no sabemos si seguir como fuente del derecho solo la Constitución o solamente las sentencias constitucionales o solamente las sentencias de la Corte Nacional, tal vez esa confusión ha dado lugar a una serie de locuraciones en las que se ha visto involucrado el Poder Judicial. Puedo decir con toda certeza y seguridad de que los jueces actualmente somos jueces comprometidos con el cambio de época, con la nueva visión de lo que queremos que sea la sociedad ecuatoriana, que una sociedad con justicia y equidad no necesitará de muchos jueces ni de muchas leyes, tendrá la certeza de que habrá igualdad y equidad en todo eso y eso le hará sentir satisfecho de lo que hace en la vida. Bien, usted me ha respondido en esta primera pregunta también su experiencia profesional, de tal suerte que no le vuelvo a hacer esa pregunta y pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es su conceptuación sobre la administración de justicia en el Ecuador? Bien, para contestar esta tercera pregunta creo que es necesario que me refiera a algo en particular que lo acabé de vivir. En el mes de marzo de este año tuve la oportunidad de participar en el último Congreso Iberoamericano Colombo Panameño de Derecho Procesal y en esta oportunidad estuvimos algunos juristas de diferentes países México, Guatemala, Panamá, Colombia, Uruguay en donde pudimos alternar una serie de experiencias y le puedo decir con toda la certeza de que la justicia en el Ecuador ha cambiado y ha cambiado para bien de que nosotros desde el año 93 en el que el Código Penal se cambió del inquisitivo al acusatorio tenemos una cantidad de derechos tenemos una cantidad de derechos en el debido proceso que si se los hace valer que si se los respeta cuando escucho que en México recién están implementando la ley contra la violencia a la mujer y la familia y de que están con un modelo piloto cuando en Panamá no conocen cuando nosotros haciendo un cuadro comparativo tenemos vivimos la equidad de género sé que nosotros tenemos una administración de justicia diferente de lo contrario yo no estuviera aquí la administración de justicia aquí en el Ecuador es real la administración de justicia en torno a la constitución si bien es cierto no podrá ser perfecta en este momento porque todo cambio tiene resistencia por un lado y por otro lado tiene temor porque no se sabe qué es lo que nos viene después y a lo mejor en este camino nos vamos equivocando y vamos corrigiendo y vamos mejorando pero es una justicia que es totalmente positiva los jueces como todos los servidores públicos tenemos obligación de rendir cuentas al pueblo y dentro de eso probablemente lo que la pregunta esta va envuelta el tema del famoso error inexcusable y la independencia que todo el mundo la critica a lo mejor digo yo el camino no sea el más adecuado a la luz del resto pero los jueces sí necesitamos un control a fin de que no haya arbitrariedad a fin de que no haya abuso de poder que se ha criticado también por muchos años atrás ahora hay un control también se critica pero los jueces sí vivimos una independencia lo puedo asegurar porque estoy desempeñando la función de juez y sé que sí probablemente la decisión que yo adopte en alguna causa no guste a una de las dos partes pero eso no quiere decir que haya interferencia en las decisiones simplemente lo que hay es una inconformidad de una de las partes que siempre lo va a haber la tarea de ser jueces es difícil pero yo creo que estamos en el camino correcto con estos vaivenes con estas espinas pero en algún momento lograremos yo creo que no llegar a la perfección porque el mundo la humanidad y el derecho van cambiando y probablemente mientras nos vamos perfeccionando nos toque vivir un nuevo cambio sin embargo la intención y el deseo es de hacer bien las cosas y de dar a cada quien lo que le corresponde bien por su experiencia de juez y frente a las críticas que se formulan de que la función judicial carece de independencia quisiera que nos diga si usted alguna vez ha recibido esa influencia externa o dentro de la jerarquía jurisdiccional para que determine su criterio en un sentido o en otro como juez ni en primera ni en segunda instancia jamás he recibido influencia y esas críticas que se hacen me parecen un insulto a la inteligencia de los jueces porque nosotros estamos conscientes de la grave responsabilidad que es tomar una decisión en una causa judicial y de la responsabilidad que involucra eso tanto civil como penalmente por mucha influencia que tenga por mal si alguien dice influye el poder político para que dicte en tal o cual sentido la sentencia pero la responsabilidad personal es mía y si yo dicto una sentencia por influencia mañana que me sigan un juicio a mí por daño si perjuicio o por daño moral o un prevaricato no va a responder el poder político sino yo entonces esa es una grosería en contra de la inteligencia de los jueces con la cual no estoy de acuerdo y en el país por lo menos en la sala a la que pertenezco en el juzgado en el que he desempeñado las funciones en la función que vengo desempeñando jamás he recibido influencia de nadie ha concluido su audiencia gracias espero un momentito que tengo que firmar el acto gracias 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 gracias